Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo directo de Dragon Age Origins Estábamos en la choza esta de Morrigan después de haber sufrido la derrota en la torre de Ishal, llegamos hasta aquí y aquí lo que nos dice es, las fuerzas de Teril Logain han abandonado el campo de batalla y las fuerzas del rey y de los guardas grises superadas en número han sido masacradas por los ejendros tenebrosos Además, el enemigo extendió una emboscada en la torre de Ishal y si seguís con vida es solo gracias a Flemeth, la bruja de la espesura que es la madre de Morrigan, que se supone que se va a unir ahora en este capítulo a nosotros, ¿vale? Y si seguís con vida es gracias a ella, ¿vale? Alistair y tú sois los dos últimos guardas grises que quedan en Ferelden Esa es la movida que tenemos actualmente en curso Por cierto, ya observáis que cambié de sitio el nombre, que aparecía aquí arriba, yo tonto de mí No había dado ni cuenta de que tapaba los diálogos, ¿vale? Ya por eso ahora mismo lo puse aquí abajo Morrigan nos había dicho que teníamos que ir a hablar con su madre si no creíamos que nos había rescatado de la torre poniéndose en forma de una gaviota, ¿no? Una gaviota, un águila o no sé qué y sacándolos de allí, ¿vale? Tenemos para subir el nivel, ¿vale? Al final esta tarde no lo subí porque prefería subirlo con vosotros Vamos a subirle... Yo creo que manteniendo las distancias, utilizando la pausa y utilizando las cataplasmas que tenemos aquí creo que el personaje a nivel de constitución no va del todo mal Aparte también tenemos la posibilidad de curar Yo creo que va bien en ese aspecto La fuerza aquí realmente mide la potencia física de un personaje afecta directamente la cantidad de daño que causa en el combate cuerpo a cuerpo y contribuye a la determinación de precisión de los ataques cuerpo a cuerpo Nosotros no vamos a atacar cuerpo a cuerpo en principio, ni mucho menos con lo cual la fuerza tampoco es una cosa que nos interese La destreza es una medida de agilidad a los reflejos y el equilibrio Una destreza elevada incrementa la posibilidad de acertar en combate y esquivar los golpes además de aumentar el daño causado por armas perforantes como puñales o flechas o sea, nosotros aquí utilizamos los bastones o sea, tampoco creo que sea algo interesante en ese caso y sí que nos va a ayudar la voluntad una voluntad elevada para permitir a los magos lanzar más conjuros gracias a su mayor cantidad de mana y la magia, que obviamente es la potencia de los hechizos la astucia, que en principio es el aprecio y el racismo del personaje entiendo que aquí nos permitirá tener más posibilidades de aprender ahí sí que no lo sé y la constitución entonces, realmente las más importantes sí o sí son voluntad, magia y constitución y quizá la astucia un poco sí que nos puede venir bien entonces, visto esto ya, ¿vale? en principio, estos tres puntos de atributo voy a subirle dos a la magia y voy a subirle uno a la voluntad la constitución, como os digo, vamos a dejarla un poco ahí en stand-by en principio, creo que no me hace falta subirla ahora mismo pero no quisiera cagarla y luego, tenemos aquí, en el nivel 7 nos van a conceder un punto para elegir esta especialización total ¿vale? el cambiaformas, el espíritu sanador, el guerrero arcano o el mago de sangre para ser mago de sangre, no obstante, creo que hay que hacer alguna trifulca por ahí, algún rollo que exactamente no... no sé si vamos a poder hacer pero bueno, todo llegará, ¿no? y aquí tenemos una nueva habilidad para aprender ¿vale? estas habilidades son importantes aquí nos habían dicho que primero subiéramos la coerción al máximo lo cual nos iba a dar más influencia en las conversaciones cuando te aparece ahí lo de... bueno, ese error entre paréntesis como que lo vas a coaccionar, ¿no? entonces, vamos a hacer caso luego aquí tenemos el robo robo en principio no sé si haré algo tampoco soy una persona yo muy tal y entrenamiento de combate, que ahí sí que no creo que sea muy necesario entonces, vamos a seguir con la coerción ¿vale? vamos a coger el nivel 3 de coerción y luego tenemos los hechizos aquí ya tenemos estos que no están nada mal tanto esta como esta y esta dice mientras el hechizo esté activo el lanzador encanta las armas de combate cuerpo a cuerpo del grupo con llamas para que implijan un daño con fuego adicional esta es muy chula la verdad que a mí me parece bastante interesante sobre todo si vamos con 3 compañeros que atacan cuerpo a cuerpo si vamos con otro mago pues a lo mejor no lo es tanto entonces, tenemos aquí esta no me lo permite yo creo que vamos a basarnos primero en estas estas van a ser las más importantes que subir y luego iremos viendo las demás pero me gustaría tener un mago que tuviera potencia digamos voy a bajar un poco el volumen del micro que creo que está petando demasiado vamos a hacer un mago que tenga que tenga fuerza de ataque poder de ataque y además aquí con esto pues tenga también poder de defensa vale entonces creo que va a ser una buena opción ir por aquí vamos a hacer esta de las manos del lanzador brota un cono de relámpagos que inflige daño a todos los enemigos que hay en el área es posible que dé fuego amigo bueno, en principio esperemos que no influya mucho venga, le vamos a dar y esta nos había dicho lo de que fuéramos a ver a su madre debes hablar con madre y luego marcharte tienes el ejército entero de engendros tenebrosos que evitar y más vale que empieces ahora mismo vale, ya le habíamos hecho una serie de preguntas por lo tanto lo vamos a seguir a eso iré en todo vamos, lo de las heridas no sé si le pregunté vale, no se lo había preguntado esto vale, sí, nada, ya está a eso iré entonces venga, vamos a ver a su madre que tenemos que ir por aquí a ver chica, déjame pues ya ves gracias a la madre de Morrigan te da miedo quedarte solo estoy bien, gracias por preocuparte hace falta algo más que unos pocos engendros tenebrosos para acabar conmigo pues le voy a dar la 1 porque realmente es lo que pasó no, 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 no si no era de morrigan nos quedamos en la torre no me hagas como si no no me hagas no me hagas pero ¿qué le llamamos? nunca nos contamos Jesús el nombre son bonitos pero no los chastros me llaman Flemeth creo que lo hará ¿él? Flemeth? ¿Desde las legendas? Daveth era correcto Eres la guía de los verdes, ¿no? ¿Y qué significa eso? Sé un poco de magia y te ha servido bien, ¿no? ¿Qué más da quien sea? Tenemos que hacer algo ¿Y por qué nos has salvado? Si eres Flemeth, debes ser muy vieja y poderosa Este sitio no es seguro ¿Dónde están los ejendros tenebrosos? Supongo que deberíamos darte las gracias Vamos a ver la segunda Bueno Eso cambió cuando la mayoría de ellos Fueron masacrados, los guardas grises ya no existen Que se encarguen otros Los pueblos ya están unidos, gracias a Logain No sé qué decir Es que ya los han vencido Es que ya los han vencido, dice Ese sí que es una buena pregunta Sombras más negras que cualquier criatura de la oscuridad Quizá crea que la ruina es un ejército Al que puede derrotar con una estrategia Que quizá no completa que la verdadera amenaza Es el marco que se oculta tras ella El archidemonio Entonces tenemos que encontrar ese archidemonio Que es exactamente un archidemonio Aquí el verdadero guarda grises saliste a ir No yo Nos ayudáis a combatir la ruina Me gustaría preguntarle Decirle todas Voy a preguntarle la 4 Solo soy una vieja que vive en la espesura No es nada de ruinas ni de gendros tenebrosos Bueno 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 No importa lo que sea a Logain Esa es la verdad que cree que los espacios oscuros son un peligro Tenemos que asegurar a todos Que esto no es el caso ¿Y quién te creerá Sincero que creas que te convencerte a Logain De su error? Él solo perdió a su propio rey Si nuestro Eamon sabía lo que ha hecho de Ostergaard Sería el primer a llamar a su ejecución En tal caso Quizá deberíamos ir a verlo A uno Podríamos ir a Risco Rojo y pedirle ayuda Seguramente Habrá más aliados a los que podamos recurrir Me parece una idea excelente No olvides que también Logain era un hombre honorable Todos verán el peligro que supone la ruina ¿Verdad? Y si no nos ayuda ¿Qué hacemos entonces? Voy a preguntar a 5 Contáis con otros recursos Aparte de un puñado de viejos amigos Los tratados Podemos pedir ayuda a los enanos Los elfos Los magos Y otros Están obligados a ayudarnos en tiempos de ruina Puede que solo sea una vieja Pero entre los enanos Elfos Y el Eamon Y quién sabe qué más A mí me parece un ejército Eso es cierto Ir a Risco Rojo y a los demás lugares Y reclutar un ejército ¿Por qué no? No es lo que hacen los guardias grises Siempre que podamos sacar algún beneficio Alto, no corramos tanto Dudo mucho que sea tan fácil Vamos a dar la 1 Vamos a ser optimistas Tanto como lo estaremos alguna vez Pues yo me contentaría con salvar la vida No podríamos ofrecernos más ayuda Sí, gracias por todo Sí, gracias por todo Ya nos vamos Vieja No hace falta que nos eches Mejor la 4 Sí, gracias por todo No, 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 gracias Ella hace pensar que la queremos Gracias Pero si Morrigan no quiere venir con nosotros La 1, la 1 Me da excelente Ya nos haces muriéndote por salir de la espesura Esta es tu oportunidad Y en cuanto a vosotros guardas Considerad que esto es el pago Por salvaros la vida Aún por encima nos paga ella A nosotros por salvaros la vida Solo por el hecho de ser guardias grises Hay que joderse Muy bien La llevaremos con nosotros Y eso es todo lo que se te ocurre Mejor será Que resulte tan útil como dices A ver Está claro que la vamos a llevar con nosotros Permitidme un segundo Voy a Bajar un poco El volumen del micro A ver ahí que tal Porque me estaba petando bastante Cuando subo un poco De todas maneras También peta algo Pero bueno, algo menos ya A ver si lo consigo mejorar Un momentín Vamos a bajar otro poco Ahí Vale Ahí está Perfecto He gritado un poquito Y ya Parece que se escucha mejor Creo que estaba muy alto anteriormente Muy bien La llevaremos con nosotros No es por mirarle El del arroba Pero No es otro problema más Para la espesura Es una apóstata Quizá debería haberte dejado en esa torre Pues sí Que le den por el culo Hombre, Alistair Cállate Que vengan con nosotros Ni siquiera estoy preparada Seguramente no lo conseguirán Y todos pereceremos bajo la ruina Incluso yo Os doy lo que más aprecio en este mundo Y lo hago porque debéis conseguirlo Joder, este perro Cómo le suenan las tripas al perro, chaval ¿Qué pasa, bicho? Eh ¿Qué? Mira Mira la cámara Mira la cámara ahí Mira la cámara ahí ¿Qué? ¿Por qué te rugen las tripas? ¿Será que no tienes comida bastante? Eh Venga, abajo Venga Abajo Bueno, pues eso Número uno Lo entiendo Ella no sufrirá ningún daño Estando con nosotros La tres verde sobra ahora Vale Iremos a donde nos digas Morrigan Puedo ser simplemente Tu guía silenciosa Tú decides Creo que deberíamos ponernos en camino Ya No, prefiero que digas lo que piensas Yo no tengo problema En que vengas con nosotros Si Alistair tampoco lo tiene A decir verdad Tengo algunas preguntas Eh Vamos a preguntar ¿Eres realmente la hija de Flemeth? ¿Ha salido alguna vez de la espesura? Háblame de ese pueblo que hay al norte Es un lugar pequeño y poco importante Lotharín Apenas una parada en el camino imperial Del camino imperial Donde los viajeros pueden comprarle lo que necesitan a los granjeros Y a los herreros del pueblo Iría más a menudo de no ser por la capilla del pueblo Por su culpa el lugar es intolerante y desagradable con los forasteros como yo ¿Una capilla? ¿En el tiempo acaso no se les ha ocurrido pensar que eres una bruja? Claro que sí Una vez se llamaron a los templarios Pero no han encontrado nada Bien ¿Cómo vamos a conseguir burlar a los engendros tenebrosos? ¿Qué sabes hacer exactamente? Vamos a preguntarle a los engendros ¿Cómo vamos a conseguir que tu amigo burle a los engendros tenebrosos? Es verdad Nosotros podemos percibir a los engendros tenebrosos Por tanto ellos también nos pueden percibir Yo no percibo a ningún engendro A ver Lleva su tiempo Vale Todos los grupos grandes nos delatarán Con los engendros tenebrosos especialmente inteligentes Vale, me ha dado algo Para que no nos huelan Pero es importante que nos dirigamos hacia el exterior de la espesura No hacia su interior Vale Y la cuatro Quiero que me diga qué sabe hacer exactamente Aunque no soy ni de lejos tan poderosa como madre He estudiado historia en los tratados de los guardas grises Ah, interesante Sabe acerca de ellos, vale ¿Puedes cocinar? ¿Puedo cocinar? ¿Sí? Pues podría sustituir a Listair Mi cocina nos matará Eso es lo que quería decir Quince venenos diferentes que crecen en la misma ciénaga Y no se pretende insinuar que eso tiene algo que ver con la cocina Venga, no hay más preguntas Salimos Seguimos Anelada por la ruina Anelada por la ruina Tres nuevas misiones No, cuatro nuevas misiones El círculo roto Vale Morrigan está de acuerdo Alistair está de acuerdo Vamos ganando al menos un poco de conversación con esta gente Nuevo nivel Defensa con escudo Mientras este modo está activo El personaje adopta una posición defensiva que favorece el uso del escudo Y a dos manos tampoco Porque no llega a dos manos Con lo cual O le damos por aquí Una, dos O si no Le hacemos esta ¿Qué viene después? El personaje ha aprendido a compensar el peso del escudo del combate Y ya no sufre penalizaciones en ataque Mientras usa defensa con escudo Pues mira, vamos a hacer esta Creo que es interesante para lo que viene después Vamos a corrernos de gustito con las aventuras Venga Joder, ya tengo aquí, chaval, todo esto cubierto Reunir tu grupo y aventurarte Sí Vale, está la choza de Flemeth Aquí está Lothering Alredores del bosque de Brecilia Lothering, una pequeña ciudad justo al pie del camino imperial Vale, es aquí donde nos dijo que teníamos que ir la chavala Aparte de que está sobresaltado Resaltado, perdón Y entiendo que solo podemos hacer estos caminos, ¿no? No podemos O sea, no podemos ir directamente aquí No, solo podemos ir aquí Efectivamente Vale, vámonos Es un normal este Tenemos que derrotar esta incursión de los ejendros tenebrosos actuando con prudencia y determinación Sí, dijo eso Sí, dijo eso Jamás Jamás he escatimado esfuerzos por su bien y no permitiré que vosotros lo hagáis Uno que va a morir, ¿no? O cual O cual Banteigan, por favor Su majestad Su padre Riscó la guerra civil Si Eamon estuviera aquí Banteigan, mi padre está haciendo lo que es lo mejor ¿Has hecho también lo que es lo mejor para tu esposa, su majestad? Joder ¡Pullanada trapera, chavales! Soto ahí Venga Se pone muy interesante esto, ¿eh? Desde luego Yo con mi super casco Mi querido perro, ¿no? Ahí estamos Joder Sí que vamos bien Empezamos de puta madre Vamos a ver qué tenemos El 9 Vamos a probar este Vale Tú No tienes nada que hacer más que esto Vale ¿Y tú qué tienes? Vamos a ver Brazo invernal La absorción de tal Desorientar Maldición de vulnerabilidad El objetivo es una fundición que influye penalizaciones de resistencia al frío Tal, tal, tal Tiene el rayo Tiene esta, la 9 Que es armas de hielo Mientras este modo está activo El lanzador encanta las armas del grupo Vale, bueno Y esta Explosión mental El lanzador proyecta una onda Que aturde al enemigo Se ven atrapados por la esfera Y esta es una controladora de cuidado Horror El lanzador obliga a su objetivo A caer presa del miedo Y ser incapaz de moverse A menos Que pase una prueba de resistencia mental Pues vamos a atacar a este Y a ver lo que pasa Buen día Dale a estos Coño Seguimos todos bien Vale Venga A por este cabrón Venga Tenemos opción de usar Estos dos están atacando Vamos a ver Esta chavala Está atacando Por lo tanto no voy a poder hacer nada Al respecto Y este está atacando a lo loco Por lo tanto tampoco me va a dejar utilizar ninguna selección La única que puede hacer algo soy yo Por lo tanto Como no podemos hacer nada Vamos a soltar Contra el arlocalpha A ver lo que pasa Me intentaré largar lo antes posible Vale Recuperamos esta Si Esta era la que yo quería Vamos a intentar evitar el fuego amigo De alguna manera Venga Vale La congeló Perfecto Este está ahí A por él Vamos Ya está Tiene que ser nuestro No puede haber ningún problema Mierda 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 Vale Esos engendros tenebrosos No te habrían hecho nada ¿Verdad pequeño? Buah Detesto a los perros Vete Fuera Creo que este es el Mabari Al que ayudó a curar en Ostagar Acaricias al sabueso Vamos a acariciarlo Creo que estaba buscándote Te ha elegido Los Mabari son así Buscan un amo Y se unen a él Mabari Me gusta Que se llaman Imprinting ¿Esto significa Que vamos a tener Este mangy Ya sois dos bestias apestosas ¿Qué quieres? Siempre he querido Tener un perro así Puede que sea el destino No quiero un perro Si te gusta Puedes quedártelo Puede venir Pero espero que sirva Para algo Vamos a darle al uno Sí, sí, sí Que se venga conmigo Que se venga con nosotros El bicho Vamos a llamarlo Chester Que es como se llama El perrito que tenemos aquí Chester Confirmamos Nueva entrada Chester Vale, perfecto Lo primero Vamos a coger Todo lo que tenemos aquí Tener un perro así ¿Qué es lo que tenemos que atender? Led por un elfa de todas las cosas Eh, no se ve mucho como sus madres ¿Sabes? Quizás deberíamos dejar que estos pasen ¡Nonsensio! Saludos, viajantes Los helicópteros, supongo Son mentiras para entrar en nuestro camino Yo digo, enseñarles una lección ¿Esa es la manera de saludar a alguien? Si, 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 si. Que cheden Vamos a pelear con ellos A ver si nos da este arma Seguramente le venga bien alista ir Este es un guerrero, este guerrero Y este también, vale Deberías escuchar a tu amigo, no somos refugiados Entonces, soy recolectores de peaje No tengo esas monedas Muy bien, aquí tenéis La uno No hay carretas Y esta parece armada El peaje se aplica a todo el mundo, Henrik Por eso se llama peaje Y no tasa de refugiados Debes pagar aunque no seas una refugiada Entonces soy recolectores de peaje Para el mantenimiento del camino imperial Está en malas condiciones, ¿no crees? A mi estos me huelen a que les vamos a tener que partar Partir la cabeza Y algo que no se te escapa nada Te estamos robando, ¿comprendes? El tonto grupo Hasta un Helllock lo habría entendido No tengo esas monedas, vamos a decirle Y no te creo Podemos resolver este problema Pues... Te mato y problema resuelto Vamos a intimidar con la dos, yo creo Venga De los que mataron al rey Te lo de Ferelden por lo que he oído Hostia, que cabrón Chaval Es decir, buenos de verdad Buenos como para matar a un rey Tienes cierta razón Vamos a olvidarnos del peaje Y te dejaremos con esos asuntos tuyos De luchar con ejendros tenebrosos Y matar reyes A los guardias grises nos vendría bien una donación Hostia, yo no sé si pelear con ellos, tío La verdad es que me apetece, por un lado, eh No sé si usar la tres o la dos Es que la tres es muy coñera Es en plan, me están pidiendo un peaje Y al final voy a intentar que me paguen a mí Vamos a darle Hostia Me temo que no es suficiente He cambiado de opinión Y atacas Venga, vamos a darles Vamos al lío, amigos Área desbloqueada Lothering Perfecto, nueva misión Bandidos en el camino Vamos a sacarla aquí Esta, ¿dónde está? Esta está liando la parda Vamos a decirle que haga ¿Dónde teníamos el ataque? Este Quería darle un ataque de área Esta tenía uno, ¿no? Horror Explosión mental No Bueno, pues yo que sé, tío Dale a este, que parece que es arquero Y este Vamos a atacar aquí Venga, vamos a hacerlo así A ver A ver, atacas Atacas, amigo Atacas A este A este Ahí Eso es, venga Y vamos a ver lo que se puede hacer Y ahora Vamos bien de vida, ok Vamos a darle al 3 Para hacer un ataque aquí Perfecto Hostia, me aturdieron, chaval Mierda Uhhh, colega Que me están dando pa'l pelo Mira, chaval Cómo me dieron pa'l pelo, colega No es mal que tenemos al perro con nosotros, ¿eh? Se huye Ah, no Tú estás tocándome las narices, me parece a mí Vamos aquí A ver si he elegido a la víctima equivocada Yo puedo... Sí, a 3, mola Ah, aquí está Yo creo que podría ser un soldado Buah, pues entonces Entonces me dirás, tú eliges, quiero que me respondas a unas preguntas, voy a entregarte las autoridades, entrega todo lo que habéis robado Sí Sí, sí, por supuesto Los cofres que hemos colectado están justo aquí, solo más de 100 cilvres El resto está en los cofres que hemos traído, me juro Quiero que me respondas a unas preguntas Ni siquiera somos de aquí ¿Qué habéis estado haciendo últimamente? ¿Qué está sucediendo en Lotharing? Ay, ay, ay No hay nada cargos y algunos pocos templarios en la capilla Solo intento ganar el pan para mi familia, ¿sabes? ¿Has oído hablar acerca de algún superviviente de la batalla? Un par de ellos Un grupo de guerreros de la ceniza, heridos Pasó por aquí antes, se desviaron de su camino ¿Qué noticias habéis oído? Sí Todos dicen que los guardias grises traicionaron al rey durante el combate contra los engendros tenebrosos Lo cogieron y lo mataron ellos mismos Madre mía Logain escapó justo a tiempo Lo primero que hizo como regente fue ofrecer recompensas por los guardias grises ¡Qué hijo de perra! ¡Ahora no tengo más preguntas! Vamos a dejarlo que se pire ¡Bien, ok! Perfecto, me cago en la mierda tío, como la lié ¿Verdad? Bueno, entiendo que tenemos que ir por aquí Pero no sé hacia dónde, vale Ah, justo, vale Supongo que arrojarte orando sobre tu propia espada era un poco complicado, ¿verdad? ¿Es mi ser asustado tan difícil de entender? ¿Has nunca perdido a alguien importante para ti? ¿Qué harías si tu madre muriera? Antes o después de empezar a reírme, dice Me da miedo, olvida que te lo he preguntado ¿De qué querías hablar? ¿Qué tía? ¿Qué tía? Me gusta Debemos tener más información Pero tenemos que decidir lo que es nuestro plan general para después, ¿no? Creo que lo que Flemeth ha sugerido es la mejor idea ¿Estas tratadas? ¿Has vistolas? Sí, lo he hecho Sí, lo he hecho Hay tres grupos principales que tenemos tratados Exactamente Tendré a este hombre, Loghain, y lo maté El resto de este negocio con los tratamientos, puede luego ser realizado en seguridad Sí Sí, seguramente no vería eso Y no es como si tiene la ventaja de un ejército y experiencia Yo le he preguntado por mi opinión y lo le he dado Si tu deseo es llegar con razones por por qué no puede ser hecho Nos quedaremos aquí hasta que las escuelas no sean en paz La morrigan mola un huevo Estoy listo para irme, entonces tenemos que encontrarlos ¿Hay algún modo de ponerse en contacto con los guardias grises? ¿Por qué dejar decisión en mis manos? No creo que sea una buena idea El único modo sería bajar hasta la fortaleza de Wayshop que está a miles de kilómetros Estoy lista, tenemos que irnos Pues venga, vámonos al pueblucho este No encontraréis en ningún lugar seguro, vale, este es el rey Lan, este Lothering está perdido ¿Qué quieres decir? La verdad es que vengo buscando algunas noticias Esto es tanto de los bandidos ahí fuera del pueblo Vale, vamos a decir aquí La capilla y la taberna están a reventar No hay suficiente comida Los tempranos apenas nos bastamos para mantener el horno Es mejor que te puedas a otro sitio Gracias por el aviso, no me vas a dejar entrar Puedo hacerte algunas preguntas Sí, gracias No te ofendas, pero es mejor que preguntes a alguien del pueblo ¿Alguien a cargo? El hermano ha marchado hacia el norte de Terry Logan y Lothering Se ha quedado sin nadie, la mayoría acudan hacia la Miriam Supongo que también puedes hablar con Sir Brian en la capilla De ti depende Vale, vamos a ir a la capilla Que supongo que será esto de aquí No, ese es el mercader Lógicamente es el mismo Hola, Bluen... Bluenes... Te voy a llamar Blue Lo siento Bluenes... Hola, Blue ¿Qué tal? Muy buenas Gracias por pasarte, por estar por aquí Vamos a ir al mercader, ¿vale? Vamos a ir primero a ver al mercader A ver si podemos encontrar algo interesante Allá tenemos una misión secundaria Por lo que veo, niño robado ¿Cómo que niño robado? Estoy miedo ¿Hombre robado? ¿Mujer robada? Podría estar un sago de pan Aquí tenéis 50 maneras de bata ¿Qué te ha sucedido? Si... Siento vuestra situación, pero no puedo ayudaros Me encontré con esos bandidos y ya están muertos Hombre, claro De nada, hombre, de nada, amigo Mercader me lo pasé Por aquí Es este Tengo el derecho a borrar lo que quiera Tengo el derecho a borrar lo que quiera Tú, profeta de su desfortuna Debería tener los templos Debería darse todo en tus cartas No te asustes ¿Alguien de ustedes se despliega tan cerca de mis buenos? Y ahora... Es tan agradable ver a todos Todos trabajando juntos En el barrio Y se despliega el corazón Oh, tú ahí Tú eres capaz ¿Por qué iba a querer ayudarte? Elimina la palabra mínimo y me lo pensaré Jajajaja Hostia, la peña que... Que ideó estos diálogos es buenísima Pues... Bueno, veo que los dos jugasteis O las dos Axel supongo que será un chico Blue, no sé si es un chico o una chica Pero... Sí, a ver Yo... Nunca vi ningún gameplay Fuera de lo que... De lo que ya había jugado Porque... No me gustan los spoilers Realmente... El juego está más que visto Seguramente por todo el mundo Y más que jugado Seguramente Pero... Es un juego que no puede... Faltar En la lista de los terminados, ¿no? Y... Creo que es... Creo que es necesario jugarlo Creo que la... La parte 2 dicen que es una mierda Y la parte 3 la estuve viendo en la Inquisition Y bueno... Puede que sea mejor que el 2 Pero creo que tampoco merece... Excesivamente la pena Pero claro... Estamos comparándolos con este Que... Pues eso... Como tú me dices Axel Es un juegazo increíble, ¿no? Vamos a dar al 2 aquí Ahí... No te... No va desencaminado a Morrigan La gente decide lo que quiere comprar Son limitados sus... Compraste la mayoría de tus mercancías A esta misma gente La semana pasada Ahora deben huir para salvar sus vidas Y tú te aprovechas de ellos Ese es un hijo de puta, ¿no? Te daré 100 monedas de plata Si consigues quitarme de encima Esta chusma Empezando por la sacerdotisa Nada más ¿Puedo superar esa oferta, hermana? Está bien Los que no estéis aquí Para hacer negocios Marchaos ¿No crees que te estás aprovechando? No me interesa A 4 A 4 A ver... Resolverlo vosotros Este asunto no me concierne Me parece bien Es hora de marcharse Sacerdotisa Persuadir Creo que puedes llegar a un acuerdo Y seguir obteniendo beneficios ¿No te parece? Baja tus precios O te quedarás sin mercancías Creo que la 4 es buena Mucha gente odia el 2 Yo no Pero sí me decepcionó un poco Digamos Que se quedó chico A lo que es este En Inquisición Aprendieron de sus errores Y mejoró bastante Vale, ves No iba desencaminado Con respecto a lo que hablaba Vamos a intimidarlo a este Me estais produciendo Lo de la cabeza Muchos hermanos personalmente Hasta la mas pequeña Dispulta la ciudad Bien, los ejemplos esternurosos Están impresionados Está Que el hacedor sea contigo, me suelta Morrigan tiene un papel guapísimo, tío A mí me encanta Ser Brian Hay un glitch para vender Por el doble, clic derecho Luego clic izquierdo, sin soltar Lo arrastras a la parte del vendedor Ah, bueno, bien, pues oye, gracias Lo probaré en cuanto salga de aquí Si no me olvido Soy Adriana, una guarda gris Sí, podéis llamarme Adriana Voy a decirle que soy una guarda gris Voy a ir de frente a todos Yo soy Ser Brian, comandante de los templarios de Lotharing A los traidores a todos los guardas grises Y los culparon a muerte el rey Supongo que estaréis al tanto He oído esos rumores Me caes bien, Ser Brian Estáis vos a cargo de todo aquí Podéis ayudarme de alguna otra forma Con respecto a los bandidos que están fuera del pueblo ¿Cuántas veces tendremos que echarles? Me han robado, deshijo, mi compensación No hará falta, ya lo hice yo No sé qué coger Es mejor con los comandos hacer el glitch de vender Puedes activar la consola Voy a decirle el 3 Voy a decirle el 3 Sí, ya la vi Bien, si no necesitas nada más Información Estáis vos a cargo de todo aquí La reverenda madre Mierda Perseguir la magia prohibida ¿Sabéis que soy una maga? Y yo también, dice la otra Ahora no tengo tiempo para pensar en cosas como esa Menos mal Me voy a desproteger a esta gente Por ahora no veo ninguna amenaza Que no sean los agendros tenebrosos Me parece perfecto En su estudio Preparando lo que llegará Cuando llegue el momento de la evacuación Va a coronarse rey Los desastres nunca llegan solos Si le dices que cómo puede ayudarme Y cómo te puede ayudar Te dará una llave Puede ser un héroe Y su hija puede ser la reina Pero él es un plebeyo Y el cadáver del rey No se ha enfriado Si no me hubiera podido intervenir Quizás esto no habría llegado tan lejos No importa que nace al tronosoros Y otras luchan por una casa Mientras se desmorona sobre sus cabezas ¿Qué le sucede a Earl Eamon? Ha caído enfermo Y sus caballeros han partido A buscar la una sagrada Que contiene las cenizas de Andraste Se dice que puede curar cualquier enfermedad Debe estar muy enfermo Y si es la única esperanza Pues sí Ser Donald Está aquí Cazando primeras miedas Habrá que ir a encontrar a ser Donald ¿Podéis ayudarme de alguna otra forma? Me temo que no pueda ayudaros abiertamente Pero tomad esta llave Ahí está Abre el gran armario de la otra pared Hay más cosas de las que podemos transportar en la evacuación Y si podéis coger lo que necesitéis Perfecto Gracias amigo Vale Hecho Travel safely And may the maker watch over you